muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo episodio de lo del comer vuestro podcast de alimentación nutrición y seguridad alimentaria hoy tenemos un episodio muy especial volvemos con las entrevistas y con una entrevistada la verdad que bastante top bastante potente estoy seguro que la conoceréis no hay que demorar mucho más la espera porque la vais a tener aquí en pantalla si estáis viendo esto en vídeo y también la estoy viendo en el título de lo que viene a ser el episodio así que vamos a presentar a Beatriz Robles por aquí está hola qué tal cómo estás compañera hola muy buenas hola Sefi qué tal Mario nada bienvenido a este podcast me hace mucha ilusión que estés aquí porque si eres una persona muy ocupada pero bastante ocupada y bueno ahora hablaremos un poquito de tu trayectoria profesional por si alguien no te conoce tecnóloga de alimentos directa nutricionista divulgadora también profesora docente no sé si me dejo algo luego me podrás ampliar tú cualquier cosita la verdad que nos conocemos desde casi el principio yo creo que empezamos divulgando prácticamente a la vez ahora hablaremos sobre eso y bueno no sé si me he dejado algo quieres tú aportar algo en tu presentación aunque eso de decir a la gente oye preséntate tú tal yo creo que tú pues presentación no necesitas no y leonesa de corazón y muy afincada en mi tierruca igual que tú en murcia yo tengo que hacer patria por león muy paisana no pues pues nada adelantar a la gente en primer lugar que estamos grabando esto en formato vídeo se puede ver también en youtube aunque mucha gente casi todo el público creo que lo escucha en formato podcast porque también es muy cómodo y demás si alguien nos quiere ver las caras estamos en en youtube en vídeo también lo estamos grabando en directo en twitch esto ya es una mezcla de plataformas beatriz que yo no sé por dónde va a salir lo próximo va a ser hacerlo en tick tock porque ya este ritmo con tanta tanta me voy preparando un baile sí yo yo no me atrevo todavía luego si quieres hablamos de redes sociales un poco así más en profundidad pero hablamos hablamos pero yo te puedo decir que era la amiga que esperaba acordada en la barra del bar mientras me cantaban todas sus penurias mis amigos o sea que lo de bailar lo llevo reguleras tick tock me parece que no hay gente que no baila he cuidado con eso que hay un tener mucho prejuicio yo también porque no creo que no entra en mi vida y hay también cosas que se están haciendo chulas pero bueno vamos a centrarnos un poquito beatriz en primer lugar lo comentado antes fuera de la entre de la entrevista o fuera de la propia grabación esto al final es una entrevista pero también más que una entrevista va a ser una charla o sea tampoco vamos a quizá desvelar aquí cosas que ya no hayas contado sí que me gustaría que fuera algo diferente y por ello yo quería preguntarte así por arrancar un poco para quien no te conozca también yo tengo entendido por por lo que te conozco que tu origen realmente en el mundo de la alimentación no es puro en el sentido de que no empezaste directamente dedicándote a esto sino que vienes de otro sitio verdad otras ramas cómo fue esto que decidiste estudiar el grado en ciencia y tecnología de los alimentos cuéntanos un poquito gracias por decir que estudié el grado en ciencia y tecnología de los alimentos porque en realidad estudié la licenciatura soy soy muy mayor el grado es el de nutrición me confundió tienes razón pero 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 bien porque además el que fuera licenciatura fue lo que me facilitó poder hacerlo yo estaba estudiando veterinaria y bueno la verdad es que no no acababa de encontrarme y recuerdo que tuve una asignatura de ya de tecnología de los alimentos dentro de veterinaria y pensé ostras pues esto sí que me es que me mola y y lógicamente me lo tuve que pensar porque era un cambio importante pero en aquel momento la tecnología de los alimentos era licenciatura de segundo ciclo o sea que podías entrar desde otra carrera de ciencias con con los tres primeros años de otra carrera y es lo que hice me cambié me cambié de cambié de la veterinaria y los animalicos por las platitas y los animalicos pero ya sobre la mesa ya comestibles no y realmente su facultad era de veterinaria también verdad que no recordar como aquí en murcia era la facultad de veterinaria que conste que ni siquiera sabía prácticamente durante dos o tres años no supe ni que existía la licenciatura porque la ciencia y tecnología de los alimentos estaban ahí estábamos en un ala un poco despegada de la facultad y éramos muy pocos alumnos yo creo que en mi promoción debimos ser 25 26 alumnos en veterinaria entrábamos 150 el primer año o sea el volumen de los alumnos de veterinaria respecto a los de ciencia y tecnología de los alimentos era abrumador claro entonces tardé incluso en saber que existía aunque estaban en mi propia facultad ostras pues aquí en murcia pasaba algo parecido en cuanto al número de alumnos de que cuando yo lo hice era la cuarta promoción de cita en veterinarias sí que había muchísima más gente eran varias clases incluso pero sí que estábamos más entremezclados de eso compartimos algunas aulas y todo eso pero sólo estaréis como ahí rezagados no en un ala sí completamente separado al ser al ser licenciaturas distintas tener eso incluso claro de la tecnología de los alimentos eran sólo cuarto y quinto o el equivalente a cuarto y quinto eran aulas muy pequeñas separadas y no teníamos nada ninguna asignatura común con con veterinaria así que los descubrí casi casi de casualidad de casualidad y vaya y vaya descubrimiento porque al final bueno el año 2016 no sé si coincidió tú cuando terminaste entonces en la formación en qué año terminaste coincidió esa esa ese inicio divulgativo con terminar la carrera o cómo fue ojalá yo terminé la carrera 10 años antes terminé en ciencia y tecnología de los alimentos en 2007 finales de 2007 en diciembre y y empecé a trabajar en temas que no tenían absolutamente nada que ver con con los alimentos bueno de hecho estuve ocho años trabajando en madrid y en temas que no tenían nada que ver con este con este mundo pero ojo es que me gustaba mucho y y sentía que cada día que pasaba alejada de ello era un paso que me alejaba de lo que yo quería realmente hacer que era estar en algo relacionado con la alimentación y al final pues nada me le levanta la cabeza lo dejé dejé madrid también me volvía a mi tía ruca que es que eso soy soy muy paisana y bueno y empecé poco a poco en principio tenía la idea de hacer algo de consultoría legislación para pequeñas empresas a ppcc lo que bueno pues las competencias que tenemos los tecnólogos de alimentos pero pero bueno tenía también el blog así un poco como como forma de exponerme al mundo y al final pues es que el blog me absorbió completamente y me encantó me encantó la experiencia veía que cada vez quería dedicarle más tiempo a eso y menos tiempo a asesorar y demás y al final pues el blog se hizo conmigo y yo me hice con el blog y hasta donde ha llegado a la cosa yo al final igual hemos nacido los dos de blog y bueno al final gracias a eso no el avance en la divulgación y demás año 2016 que yo de hecho el otro día bueno el otro día hace ya algún tiempo estuve digo cuando a ver cuándo fue el primer tuit de beatriz porque yo tengo por aquí claro a lo mejor la cuenta la abriste un poquito antes pero yo tengo por ahí apuntado 26 de julio o algo así o no sé si a lo mejor antes tú recuerdas las fechas del 16 verdad 26 ponen aquí ponen aquí 26 de julio pero a lo mejor no sé si el de abrir la cuenta sí de 2016 sí 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 pues fue por ahí la abriría antes porque bueno era cuando estaba eso organizando un poco todo y ya el primer tuit pues lo puse así por esas fechas claro que ya sabes que bueno una cosa es abrirse la cuenta como tú dices y luego empezar a lo que es a divulgar y tal yo es que yo busqué también el mío por curiosidad y fue casi a la vez 8 de junio de 2016 entonces yo recuerdo estar empezando y bueno eso ver tu crecimiento ver el auge casi desde el principio prácticamente de hecho todo el tema de televisión que ahora comentaremos no estás en saber vivir de forma fija eres colaboradora se considera bueno es parte del programa realmente no eres una colaboradora externa sino que sales frecuentemente del programa tienes ahí tu sección y yo recuerdo al principio también cuando yo fui alguna vez y tal que prácticamente era como toda la vez no y por eso me hace mucha ilusión ver joder pues todas las cosas guay que estás consiguiendo con tu divulgación y que al final grado en nutrición humana y dietética carrera es profesora de ese mismo grado de hecho en el mismo sitio donde lo estudiaste verdad en la universidad isabel primera como es eso como es ese paso de pasar a la docencia traspasar la barrera de la divulgación y decir ahora voy a dedicarme yo a formar a gente que es por ejemplo tus alumnos imagino que si te conocerán de redes o por lo menos sabrán parte de esa divulgación tú usas parte de esa divulgación en tu docencia o te gusta más bien separarlo y hacerlo de forma distinta que no sean cosas pues claro en la docencia estás sujeto a un temario a unas unidades didácticas concretas y demás pero sí que sí que lo utilizo sobre todo pues en los temas de las prácticas a mí ya sabes que me encanta el tema de etiquetado de cazar como nos la cuelan o como nos la intentan colar con las etiquetas entonces a partir de ahí yo creo que por ejemplo el tema de etiquetado es genial para exponerlo y aprender legislación y aprender también temas de nutrición la epsa cómo funciona la legislación europea la nacional pero de una forma un poco menos árida que sentarte a estudiar reglamentos números de reglamento y que tiene cada cosa pues es mucho más entretenido y el tema de etiquetas por ejemplo lo uso muchísimo y uso pues eso etiquetas que he analizado en mi actividad en la parte de divulgadora y demás pero luego es verdad que en lo que es el material académico unidades didácticas y todo esto eso está mucho más acotado lógicamente claro hay unos rangos bueno el temario la guía docentes son las que tienen que ser y en ese sentido por ejemplo tú notas que los bueno no sea obviamente ha cambiado mucho la docencia porque ahora mismo cuántos años llevas ya varios años siendo docente verdad este es el tercero el tercer año verdad ha notado en estos años quizá una evolución de no sé alumnos cada vez más interesados en nutrición bueno es verdad que como me ha dicho que hay que referirse mucho por la guía docente a lo mejor tampoco tienes ese trato con los alumnos de hablar de divulgación y demás o has podido notar que los alumnos cada vez están más interesados en cómo va el tema redes sociales y todo eso porque al final el auge de nutrición en redes cada año va más no sí sí yo llevo muy poco tiempo dando clase o sea llevo tres años con lo cual tampoco en tres años tampoco hay grandes cambios del primero al tercero pues más o menos es estable desde luego el cambio de cuando yo estudié ciencia tecnología los elementos ahora es brutal o sea es un calcetín dando la vuelta no tiene absolutamente nada que ver ni la docencia ni ni desde el punto de vista del estudiante ni del docente nada pero sí que me ha llamado mucho la atención que los alumnos sí que interactúan mucho en redes sí que tienen mucho muchas inquietudes y luego en como las actividades que les proponemos porque tienen una evaluación continua bastante intensa y en las actividades que nos proponemos también intentamos que sean actuales y que tengan que manejarse por ejemplo con este tipo de herramientas o bien hacer un vídeo publicar un post ese tipo de cosas para que tengan que investigar sobre la materia y además familiarizarse con las herramientas con las que ya tenemos que trabajar día a día ya lo teníamos que hacer antes pero desde luego desde la pandemia muchísimo más seas del grado de nutrición y dietética o sea de cualquier otro otro sector entonces sí hay un interés hay un interés yo creo que muy grande por parte de los alumnos y creo que es muy vocacional la la carrera de el grado de nutrición humana y dietética y luego por otra parte también doy una asignatura en en el máster de divulgación científica y creo que también hay mucho interés en la no lo sabía que también debas ahí si es en la misma universidad es un máster oficial de divulgación científica y sí que sí que hay mucho interés en este campo yo creo que se ha visto cuál es el papel de los divulgadores que no somos periodistas científicos tampoco somos científicos tampoco somos científicos sino que somos un yo siempre lo defino como un puente o sea somos un puente entre la ciencia académica la ciencia publicada en revistas indexadas de alto impacto y demás y lo que llega a la población general y muchas veces también entre esa ciencia y los periodistas científicos aunque los periodistas científicos tienen una formación brutal o sea tienen unos conocimientos en ciencia que en muchos aspectos a mí me dan cien mil vueltas pero pero a veces si es un tema muy específico también recurren a ti periodistas científicos para que les des un poco el contexto para que que les aclares algún tema concreto bueno lo que lo que tú ya sabes porque también acuden muchas veces a ti sí el tema colaboraciones con medios y demás verá que yo he visto ahí también una mejora en los últimos años como tú bien dices de cada vez más periodistas especializados en ciencia incluso en temas de alimentación porque cuando todo esto más o menos empezó es que al final son muy poquitos años decíamos 2016 a lo mejor en 2018 yo yo creo no sé tú por ejemplo pero primeras colaboraciones con medios serían por aquella fecha y demás que al final hace dos o tres años estamos aquí hablando como si fuera hace 20 muy poquito tiempo y al final es como que costaba más que los medios entendieran también nuestro mensaje no más cargado de evidencia científica de que no vale decir cualquier cosa de que hay que cuidar mucho muy bien las palabras que se dicen yo he visto una evolución que cada vez a mí por ejemplo ya es raro el periodista o la persona que te envía unas preguntas y que ya te va a hablar de un tema que tú dices madre mía que me está diciendo esta persona no cada vez es como que eso antes pasaba mucho no se te ha pasado a ti y ahora es como que cada vez tú también obviamente porque estás muy muy metida en medios potentes eso ya cada vez pasa menos por suerte y ya no te ya cuando te envía una pregunta alguien ya sabe dice bueno ya más o menos aparte que los proyectos suelen ser los mismos o hay gente que ya más o menos tienes ubicada y sabes que no no te van a poner un compromiso no y eso al final yo creo que está guay se ha visto esa evolución pues enlazando con eso beatriz estamos hablando mucho de divulgación yo ya que también tengo mucho cariño el programa saber vivir donde tú ahora trabajas porque fue el primer la primera aparición televisiva que tú eres que a lo mejor no te acuerdas pero aparecimos tú y yo en ese programa por primera vez con un día de diferencia me parece que tú fuiste un miércoles y yo un jueves o al revés no coincidimos por eso te decía lo de lo de que casi todo a la vez no me acordaba si era el mismo día o con una semana la misma semana fue muy seguido de diferencia fue muy seguido si es que al final joder ha pasado poco tiempo pero han pasado muchas cosas en todo este tiempo pues ahí ahí que yo en este programa en concreto bueno igual que podría ser otro pero da la casualidad que tú ahora trabajas ahí como ha sido me interesa especialmente porque bueno como compañero del medio cómo es el trabajar el bueno ya sabes cómo es ir un día suelto que te llamen una colaboración esporádica cómo es dar ese cambio de ese tipo de colaboraciones a un trabajo más permanente es decir tú por ejemplo tienes o hasta qué punto tienes esa libertad para proponer temas o contenidos te dejan por lo que yo he visto por los contenidos son obviamente muy rigurosos y que son temas de interés tú ahí propones los temas por ejemplo hay una obviamente una redacción gente detrás que te los propone hasta qué punto tienes ahí mano para decir hoy esta semana vamos a hablar de esto tal entiendo que es claro como saber vivir es un programa que lleva siempre un hilo conductor vamos vamos hilando todo el programa viene hilado desde la parte de seguridad alimentaria nutrición la parte de mercado que hace hay por sánchez y la parte de recetas que en la que está marta verona que es también nutricionista y chef haciendo versiones saludables de recetas tenemos también la parte de consultorio médico pero todo eso y de deporte de nutrición todo va ligado entonces tiene que haber un hilo conductor por eso siempre es la redacción la dirección del programa los que establecen el hilo conductor que temas se van a tratar y todo y luego sobre sobre esos temas yo vamos es que no puedo estar más agradecida por por la flexibilidad que me dan de cualquier punto que vea que digo mira esto o no hay evidencia o esto se pensaba que era así pero ya se ha superado y estamos en otro punto lo incorporan o sea es absolutamente maravilloso trabajar así es una pasada ahí y además es que si no yo creo que a ti también te pasa o sea no puedes estar a gusto si estás coartado si sabes que no puedes hablar de determinado tema o que o que quieren dirigirte lo en una dirección eso es súper incómodo y a mí cuando ha habido fricciones de ese tipo que no las he tenido nunca en saber vivir pero con otros medios al final me ha acabado descolgando del tema porque si si es una línea que que a mí no me gusta con la que no estoy de acuerdo que creo que no tiene evidencia o que dejan como en la incertidumbre algunos temas para los que hay consenso que son hechos probados pues ahí me descuelgo por suerte en esta colaboración en saber vivir tengo tengo absoluta libertad para opinar matizar ya sabes que además en divulgación los matices lo son todo es alucinante hasta qué punto usar un verbo u otro puede suponer una diferencia y puede suponer ser preciso o haber cruzado una línea que casi no tienes vuelta atrás entonces en ese sentido no puedo más que estar agradecida yo creo que se nota se nota en el ambiente aparte sino obviamente personas como tú como actor que también lo han mencionado no estaréis ahí porque al final si un programa no te ofrece esas facilidades después de esa experiencia que tenéis tanto en medios pues lógicamente no estaréis ahí yo me imaginaba que sería así pero yo creo que es interesante también conocer un poquito más de cerca los medios a mí me gusta tengo algún episodio en el podcast hablando más pues de temas que quizá yo haya hecho más no tanto tele pero si las colaboraciones estas de prensa que hemos hablado y demás de cómo funcionan yo creo que a la gente se le puede interesar porque no se suele hablar mucho no se suele comentar un poquito de la parte interna también una cosita que estaba yo pensando no sé si te ha pasado a ti porque al principio la tele es con guau la tele la tele está súper mitificada y a mí me ha pasado que ya sabes que he salido poquitas veces en televisión pero es como que le pierdes un poquito ese respeto o ese misticismo de guau a la tele y luego al final te das cuenta también que es un bueno que no se diferencia mucho a lo mejor lo que estamos haciendo aquí salvando audiencias y todas esas cosas pero en cuanto a metodología o algo que podemos hacer en redes un día haciendo un directo un llegando a equis audiencia no hay tanta diferencia realmente y a mí a mí también un poquito de pena perder esa ese mito de a la televisión luego al final te das cuenta que tampoco es es un sitio muy importante lógicamente que te permite sobre todo en divulgación llevar a un público muy diferente al que tenemos al que tenemos nosotros en redes normalmente al final es un público que ya está predispuesto a conocer más sobre nutrición seguridad alimentaria en ese sentido está súper guay pero lo que es ese rollo de la tele no se te ha pasado a ti que la has perdido un poco no es el respeto es como la tampoco es la ilusión es como el decir bueno al final la tele también se normaliza y cuando ya sale varias veces es como bueno ya pues no es como si fuera a comprar el pal lógicamente pero es como que ya es algo más cotidiano te ha pasado ahí imagino que sí porque ahora vas mucho lógicamente sí desde luego cuando vas mucho pasa siempre o sea cuando te expones mucho a algo acabas incorporando en tu vida lo acabas normalizando y acaba siendo siendo más cotidiano pero aún así yo pienso que incluso con todas las plataformas de divulgación que hay ahora que tenemos desde las redes plataformas como twitch youtube está la radio está la prensa la prensa online todo tipo de medios de comunicación y de redes sociales y aún así yo creo que la televisión todavía tiene un punto completamente distinto al del resto de redes al menos de cara a la población general pero luego es verdad que hay demás determinados nichos o determinados segmentos en los que a los que la tele ya ni siquiera llega o nadie de determinados segmentos hay grupos que ni siquiera ven la tele y yo cada vez veo menos la tele yo creo que eso nos pasa nos pasa un poco a todos pero aún así tiene como cierto halo alrededor de no sé si de rigor de en determinados casos claro que todavía sí que supone como un plus como un plus luego otra cosa es que el trabajo que tienes que hacer previo sea muy parecido en distintas plataformas quiero decir yo me tengo que trabajar lo mismo o más porque suele ser más largo un post la información de un post o la información que comparto con un periodista en alguna colaboración o si entro en radio o o donde sea tengo que trabajar me da lo mismo que una intervención en televisión en el sentido de documentarla absolutamente de una forma absolutamente rigurosa en mis guiones son son las risas porque está el guión está la columna de de pues del escenario lo que va en el escenario y al lado está todos los apuntes todos los comentarios que me hago de todas las fuentes bibliográficas todas las frases literales que he encontrado en tal fuente bibliográfica para si en un momento mientras estoy allí tengo que consultar el último dato o sea que al final el trabajo de documentación es prácticamente el mismo el trabajo que hay detrás es el mismo es verdad que luego el escaparate es muy distinto en no es lo mismo escribir un post en chándal en tu casa que haberte trabajado la documentación pero luego ir a la tele y todo el engranaje que hay alrededor de una aparición en televisión no está claro al final también es una cuestión generacional y de bueno yo que al final yo por ejemplo la tele es que no la veo yo en mi tele no tengo ni los canales sintonizados o sea es una cuestión no tengo desde hace años no veo televisión voy a casa de mis padres y dicen ah mira tele 5 tal no sé qué bueno el canal que sea es que no lo tengo puesto realmente y puede ser que sea una cuestión generacional o no pero al final lo que tú dices es muy importante que lo que hay que ver en divulgación es al público al que llegas y al final yo lo iba a decir ahora mismo es que lo ha dicho antes lo importante no es si yo veo más o menos la tele incluso si tú no tienes televisión en tu casa lo importante es que pretendemos hacer con esa divulgación yo por ejemplo que sabes que tengo pues un rollo más de ir un poco a mi bola de que si humor cachondeo que tiro mucho de redes sociales y de que al menos no sé si lo consigo pero yo intento llegar a gente más joven pues sí que es oye redes sociales youtube y todo esto que es a mí lo que lo que me mola mucho pero lógicamente cuando vas a televisión igual que cuando las veces que yo he oído no puedo tener el mismo lenguaje no puedo hablar con el mismo lenguaje tienes que adaptarte así donde estás y tener en mente que sobre todo quizá también otra vez volviendo a individualizar también saber vivir que es un programa muy icónico que también aunque ha cambiado por diferentes fases pero es un programa que tiene una trayectoria brutal que tiene un público también podemos decir tradicional que yo creo que también lo ve mucha gente mayor y demás todos nuestros mi abuela toda la gente mayor lo ve un montón desde hace años y no tan mayor quiero decir que al final cuando tú vas a ese sitio tienes que saber a qué público te vas a elegir que lo que decíamos y adaptarte y saber que está ahí no muchas veces también se ha debatido se ha hablado en divulgación de yo recuerdo ahora por ejemplo aitor sánchez muchas veces hablando de cuando realmente merece la pena no ir a un programa y cuando no cuando sabes que te vas a encontrar si te van a llevar a un debate con cualquier tipo de persona que van a igualar sus opiniones a las tuyas aunque no sean de carácter científico por ejemplo verdad que a él le ha pasado y a mucha gente todo este tipo de cuestiones tienes que saber cuándo lo vas a hacer y aún así yo creo que es positivo el hecho de que que la televisión obviamente tiene mucho que decir en divulgación y a que nosotros nos interesa estaré cada vez más y ahí yo tenía apuntado eso que como veas tú imagino que bueno ahora mismo estás trabajando ahí imagino que de forma increíble como ves ese auge positivo de perfiles de divulgación en estos últimos 3-4 años porque antes lo normal era que bueno ni nutricionista ya no digo tecnólogo ver la palabra tecnólogo en la televisión es una ilusión tremenda pero como ves tú ese auge era como un gamusino o sea eso no existía el tecnólogo aparte que tú lo comentas mucho no de que a veces te decían pero de eso que te lo has inventado no esa palabra que tienes en tu perfil te lo has inventado a mí eso no sé si me han llegado a decir lo de confundirme con nutricionista sí lógicamente a ti ya no tú ya eso te has librado de esa parte porque al ser ya nutricionista no 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 pero me siguen me siguen diciendo cuando ven en mi perfil porque lo primero que tengo es tecnólogo alimentaria ha habido gente que me ha dicho que de qué voy que me invento profesiones que cualquier cosa vale con tal de y claro tengo pantallazos del real decreto que regula nuestra profesión y ya pongo el link y el pantallazo como digo los buenos días es alucinante es alucinante que además haya gente que pueda decirte algo así desde la profundísima ignorancia o sea que manifiestan su ignorancia pero bueno sí ya después del cachonde de que no existimos que bueno existimos existimos pero sí lo fundamental yo creo que como apuntabas tú el público al que al que nos dirigimos eso es fundamental o sea nuestra nuestra voz siempre es la misma nuestros principios básicos nuestros valores como divulgadores siempre son los mismos pero luego el tono lo adaptamos a las distintas situaciones no puedes decir lo mismo en twitter desde luego que en saber vivir o que en un programa en directo en televisión española o que en un magazine magazine en lo que sea en prime time por la noche en la sexta no tiene no tiene nada que ver porque te adaptas al trono eso eso desde luego y eso es súper importante también el saber el público al que te diriges no puedes estar en un programa como saber vivir hablando de biología molecular y como la insulina la resistencia a la insulina funciona y por qué no o sea no 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 tiene ningún sentido hablar de ese tipo de cosas sí que lo puedes hacer en en otros sitios entonces bueno es ahí 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 te adaptas igual que nos adaptamos en nuestra vida cotidiana no somos igual cuando tomamos o tomábamos algo con con nuestros colegas en un bar que cuando vas a la jura de bandera de tu primo nos comportamos diferente pues hablando de esa adaptación mira que bien voy a hilar esto hablando de esa adaptación de lenguaje tenemos aquí estamos en pantalla claro esto esto para la gente que escucha el podcast dirá no sé qué está pasando pero yo estoy enseñando en pantalla tu libro tu primer libro come seguro comiendo de todo que tengo aquí que por cierto voy a aprovechar para comentar que vamos a hacer un sorteo ¿verdad Beatriz? sigues estando de acuerdo en el sorteo no te has echado atrás no 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 ya tengo el boli preparado ah lo tienes preparado yo le pregunté a Beatriz si le parecía bien que hiciéramos un sorteito como os he comentado por si estáis escuchando esto en formato podcast que será lo habitual vamos a hacer un sorteo del libro de Beatriz entre la gente que está suscrita al canal de Twitch que es un poquito pues la gente que está ahora a mí concretamente apoyando además mi contenido y lo haremos al final de mes ¿vale? el sorteo no lo vamos a hacer hoy concretamente yo suelo hacer los sorteos hasta ahora he sorteado pues la la taza que también has mencionado tú antes que me hace mucha ilusión super taza está me lo hizo un diseñador el diseño no lo he hecho yo pero el diseño está súper chulo es el mismo diseñador que me hizo el logo que tú también la tienes y bueno hasta ahora yo llevo en Twitch poquito tiempo llevo un par de meses pero este mes vamos a subir el nivel ya que he estado todo aquí oye ya está bien con la taza vamos a sortear el libro de Beatriz que por cierto te imaginas que ahora te digo no me lo he leído Beatriz lo tengo aquí lo tengo pendiente lo tengo pendiente pues me lo he leído no sé si he llegado a las dos veces porque mira si te voy a confesar bueno termino con lo del sorteo que ya sabes que me enredo mucho lo vamos a hacer a final de mes entonces para el que esté interesado que se pase por Twitch o que me contacte y bueno entre suscriptores lo haremos a final de mes decía que el tema de los libros yo tengo un problema te he dicho mira yo no tengo televisión yo me cuesta mucho leer libros tú ahora me pones tu web tu blog delante a lo mejor soy capaz de ver tirarme toda la tarde leyendo tus artículos pero un libro en físico me cuesta un montón entonces yo tu libro sabes que de hecho te he pasado alguna vez Whatsapp estando en eventos y sabes que he utilizado tu libro muchas veces como referencia para muchos proyectos y para muchos trabajos lo he ido muchas veces consultando por capítulos al principio y yo creo que me lo he zampado entero pero en plan uy voy a ver este capítulo tal y ahora para la entrevista lógicamente me lo he vuelto a leer entero de principio a fin y bueno el libro ya te lo comento vamos a mencionar a José Kenji porque también escuché vuestra entrevista que fue con la presentación del libro en el alimentólogo que bueno si queréis escuchar un podcast de verdad es el podcast que tenéis que escuchar luego ya podéis pasaros por aquí a ver otras cosas pero el podcast de José que te entrevistó y que comentó muchísimas cosas interesantes de tu libro concuerdo con él que es una guía de seguridad alimentaria brutal a mi en concreto muchas gracias me hace muchísima ilusión siempre me hace ilusión o sea recibir opiniones siempre hace ilusión pero encima cuando es de compañeros de profesión que sabéis el trabajo que hay detrás y los conceptos que hay detrás y tal pues es que eso me crezco y sobre todo es una pasada del libro sobre todo la bibliografía tan extensa que hay todo súper referenciado todos los reglamentos todo bien puesto a mí en concreto la parte que más me ha gustado que está también por el final la parte de embarazo y todo eso porque es lo que menos controlo lo que a priori a mí personalmente menos me puede atraer y ahí he descubierto algunas cositas que no sabía y también repasado muchos conceptos de la carrera ¿no? y luego la parte final que tienes de los todo el tema bulos y demás que eres muy concreta ¿no? de cómo identificar cómo ver todas esas bueno esos problemas de comunicación que hacía al cabo yo también médico de eso en redes pues me parece muy interesante y el resto es que el libro es un resumen no sé si de la carrera de ciencia y tecnología de los alimentos pero de las asignaturas más importantes o de higiene de seguridad alimentaria sí o sea en ese sentido yo creo que cualquier alumno de cita que esté estudiando la carrera lo debería tener para ¿no? para tener un poco ese ese apoyo y hablando del libro Beatriz que ya hemos hablado tema sorteo yo te he dicho la parte que más me ha gustado yo tenía por aquí preguntado apuntarte un par de cositas aunque también las comentaste ahí con José sobre el proceso de escritura ¿no? me llama mucho la atención el proceso de escritura tú comentaste que bueno que al final lo más complicado entre comillas podría ser darle nexo a todo eso ¿no? al ver cómo hilarlo que yo creo que en el libro ha salido bastante bien imagino que sí ¿no? pero estás contenta con ese resultado de la obra con la aceptación que ha tenido no sé si va por ediciones y todo eso va por la segunda ¿verdad? o sea que habéis repetido por ejemplo ¿qué comentarios así de feedback has dicho que de compañeros te hacen ilusión ¿no? cuando te decimos oye pues está guay y tal ¿cuáles son los que más ilusión te han hecho? si hay alguno que recuerdes con especial cariño y demás así un poco sobre el libro algo que no hayas a lo mejor contado porque hiciste muchas entrevistas con la salida del libro ¿verdad? un montón entonces tuviste que acabar harta no obviamente porque es una cosa que hace mucha ilusión pero al final no sé si repitiendo muchas veces lo mismo o como acabé encantadísima con el libro con la repercusión con los periodistas que me entrevistaron que vamos eran una pasada y me hacían preguntas además en muchos casos súper curiosas sobre el libro y acabé también harta de mí misma así que intenté escapar de mí no lo conseguí pero acabé un poquito harto de mí misma pero ¡guau! feliz o sea todo lo feliz que se puede estar yo no tengo hijos y creo que es lo más parecido a poder tener un hijo salvando las distancias por favor que se me entienda ya sé que como tener un hijo no hay nada pero a crear algo tuyo partiendo de cero y demás pues sí que es un poco como el parto ¿no? con todas las emociones encontradas el miedo aterrorizante y terrorífico de cuando te lo proponen porque joder dices sí, 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 sí y de repente dices, espera, 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 ¿dónde me estoy diciendo? a ver, ¿cómo hago esto ahora? me estoy diciendo que hago esto, ¿cómo hago esto? pero bueno, es verdad que mi editora Laura Gamundí de Planeta me ayudó en todo momento ahí es una pasada porque claro te orientan mucho de mira, céntrate, vamos a estructurar lo primero y una vez que esté la estructura ya vamos adelante y darle la estructura es yo creo que lo más complicado porque claro, los conocimientos los tienes, o sea, tú también los tienes, no cuento nada en el libro que tú no hayas visto en la carrera pero el problema es cómo ponerlo en un orden que le sirva al público en general porque claro, no puede ser un tratado sobre seguridad alimentaria que sea un auténtico peñazo, tiene que tener una estructura, tiene que ser útil, tiene que servirte para ir al supermercado a hacer buenas elecciones llegar a casa, saber qué hacer con la comida y las típicas preguntas de esto está bueno, lo tiro o cuánto me dura en el frigorífico pues ser capaz de responderlas y estructurar eso es lo más complicado pero bueno, ha sido una experiencia brutal, inolvidable, la tengo ahí como, no sé, como un hito en mi carrera profesional es para estar orgullosa es que al que nunca jamás habría, con el que nunca habría soñado, ni me habría atrevido a soñar con eso, o sea, que voy a decir, pues como un niño el libro, es que está muy bien, aparte, bueno ya un detalle que no es tan importante como el contenido, la portada, el diseño, a mí me gusta mucho también fijarme en eso y no sé, en relación a los libros, a mí me pasa algo curioso, no sé si te ha pasado a ti, previamente a este libro, obviamente hasta donde quieras o puedas contar de si has tenido algún otro tipo de propuesta, pero es que a mí, ahora no, pero hace como al principio, hace dos años me llegaban propuestas y yo creo que hubo como un boom de, oye, vamos a hacer libros de, no sé si, de quien sea, pero de alguien que tenga un mínimo de repercusión en redes sociales y me decían, vamos a hacer un libro, pero de cosas que tú ya tengas escritas en tu blog, o sea, coger tus artículos y ponerlos tal cual y era como, aparte eran editoriales, obviamente no era Planeta, ni mucho menos quien proponía estas cosas, eran editoriales pequeñitas pero yo era en plan, a ver, yo no me veo ni con ganas, ni aparte creo que tiene mucho sentido coger un contenido que ya queda tu hito porque no estamos hablando de, que al final pueden ser contenidos iguales o parecidos a los que tú tengas en tu blog o en tu web y al final lo vuelvas a escribir, el contenido como tú decías, está ahí o puede ser el mismo muy parecido aunque también te digo, no te quites mérito porque hay que saber contarlo, hilarlo bien y hacerlo de forma resumida como tú haces en el libro y sencilla, pero sin que pierda el rigor, que eso también es complicado y sabemos que en divulgación es muy complejo y tú lo consigues entonces, no sé si a ti te han llegado propuestas de ese tipo y si te han llegado, qué opinas de ellas porque a mí me parecieron como coger mis artículos de blog, que es un contenido gratuito y encima cobrar a la gente por eso y sacar un libro, que para sacarse un libro no saco un libro, ¿sabes? es como una cosa un poco, no sé si has tenido alguna experiencia así o en relación a libros también otro proyecto que directamente no te ha interesado hacerlo y has esperado esta oportunidad para hacerlo Pues tengo que decir que fue la primera propuesta que me llegó no me llegó ninguna antes del tipo que me comentas y fue la primera que me llegó además me llegó, claro, me llegó en un momento en el que yo creo que la seguridad alimentaria estaba en el punto de mira de muchísima gente porque fue justo el verano de la crisis de la carne mechada y la listeriosis 2019, sí, claro 2019, fue duro ese verano fue al final de ese verano, vamos, por esa época y claro, ahí la seguridad alimentaria como que de repente afloró de repente, lógicamente, los profesionales de la alimentación, la industria alimentaria las personas que trabajan en la administración en temas de alimentación saben y sabemos el trabajo que hay detrás para que un alimento, para que un fiambre de pavo te llegue perfectamente fresco a tu casa seguro, que no te vayas a intoxicar con él hay un trabajazo brutal, pero desde la explotación ganadera o de la explotación avícola donde se hace donde se cría el pavo o sea, es alucinante pero la población general lo daba por hecho nadie pensaba en el trabajazo que había detrás en cómo era posible gestionar una industria y que con el volumen de producción que tengan que no haya problemas de seguridad alimentaria no vas al supermercado pensando cojo la leche de esta marca o de esta otra porque esta ha tenido un problema de brucelosis o sea, no coges todo, lo metes en el carro y no te planteas más lógicamente, lógicamente pero es que eso es el fruto de un trabajo de décadas sin embargo, cuando sucedió esta crisis la de la listeria en la carne mechada de repente, sí que fue como un shock para la población general fue como, pero a ver, cómo se está gestionando esto cómo se gestiona la seguridad alimentaria mucha gente se sorprendía muchísimo de que las empresas estuvieran sujetas a un autocontrol y que no estuviera el inspector de sanidad examinando y analizando cada lote por ejemplo, cada lote que salía de la empresa eso me lo preguntaban muchísimo es muy típico, claro por ese desconocimiento de ver cómo va el sistema realmente que no es tan, ojalá fuera así ojalá fuera tan eso es, entonces de repente como que afloró y fue el momento un poco de poner la seguridad alimentaria en la mesa a debate y explicar cómo funcionaba y demás a nivel industrial a nivel de la administración y luego la población general también empezó a preocuparse de que realmente los alimentos o sea, cuando decimos cuidado porque puedes tener una intoxicación alimentaria lo estamos diciendo en serio y sabemos que una intoxicación alimentaria puede ser una diarrea puede ser tres días de vómitos pero puede tener también repercusiones muy graves como fue este caso en algunas de las personas que lo sufrieron y bastante, ahora de hecho recuerdo ahora mismo de alguna noticia compartida en redes por Miguel Ángel por Cominada de Petróleo que tema de los juicios y todo eso de la empresa de la carne mechada que estaban ahora saliendo cosas en fin, fue un episodio bastante oscuro esperemos que no se repitan cosas así lógicamente pero entonces, hablabas que fue 2019 no sé cuándo empezaste a escribirlo porque la introducción sí que recuerdo que era reciente porque también has tocado tema COVID entonces entiendo que la introducción sí que la has hecho a lo mejor al final ahí has cambiado un poco el contenido es lo último que has hecho entonces o que hiciste el libro el proceso fue así empecé a escribirlo en octubre del 19 y lo acabé en marzo del 20 y fue en marzo cuando escribí ya confinados escribí la introducción que yo creo que es una buena forma de hacerlo escribir la introducción al final porque es ya cuando tienes la visión completa del libro ya sabes cómo te ha quedado si has plasmado todo y es cuando puedes describir realmente que se va a encontrar la gente cuando lea el libro y por eso hablamos también de COVID claro, porque era el elefante en la habitación o sea, estábamos confinados hablando sobre el libro el libro y tal es que no podíamos yo no podía dejarlo fuera un tema así que nos ha golpeado y que ha trastocado la vida de todos y ha golpeado los cimientos de todo lo que creíamos que era nuestra sociedad nuestra sanidad nuestras seguridades aparte recuerdo si no recuerdo mal la salida del libro también por este motivo lógicamente se atrasó un pelín iba a salir un poco antes y al final salió un pelín después sí, iba a salir en mayo de hecho iba a salir precisamente para aprovechar la feria del libro de Madrid iba a salir unos días antes de la feria del libro de Madrid y claro con la pandemia no sé por supuesto ferias del libro y demás se canceló todo y se retrasó la salida porque es que ni siquiera estaban abiertas las librerías en la fecha en la que iba a salir no estaban abiertas entonces no tenía mucho sentido y se retrasó pues eso para intentar también incentivar la venta de librerías que es tan importante y que estuvieron tres meses dos meses y medio cerradas estuvo la cosa bueno y seguimos sigue la cosa chunga lógicamente pues me he dejado por aquí Beatriz para pasar a ya más o menos parte final de la entrevista aunque yo me tiraría hablando contigo 200 horas la verdad ya sabes que yo también pero no te quiero robar más tiempo bueno quiero destacar también y agradecerte porque yo creo que le has hecho más promo a la entrevista que yo mismo o sea has puesto un montón de el cartel que te pasé la factura te la paso cuando acabemos la tengo ya preparada claro yo te lo mandé en plan oye yo he hecho estas creatividades si quieres luego pon algo tal que tampoco sabes y luego luego la has puesto tú más veces que yo me metí y digo joder si la estás poniendo todo el rato la has hecho un montón de promo te lo agradezco un montón porque es que me hacía muchísima ilusión estar aquí de verdad es que te lo digo con toda sinceridad me alegro muchísimo me hacía mucha ilusión estar en tu canal pues a mí ya te vas a imaginar aparte tanto el podcast como Twitch que hoy estamos vinculando ambas cosas pues lleva más o menos desde noviembre creo lleva un poquitos meses entonces entrevistas hemos hecho pocas así en directo también y bueno pues la verdad que es un placer increíble que aparte tuve la suerte tengo aquí lo digo porque es que tengo justo el cartel delante de cuando estuvimos en Granada que pude conocerte ahora la verdad que si hubiera sido ahora con esta fecha bueno obviamente todos los eventos están fatal no hubiéramos podido conocernos y ya pues tampoco sabemos cuando se podrá volver a juntar la gente con normalidad pero recuerdo y me gustaría decirle a la gente que realmente cuando te conocí en persona o sea no eres tan seria como pareces porque la gente pero porque haces divulgación seria como debe ser obviamente yo lo que pasa es que como sabes que estoy del día de cachondeo ya poco que alguien no esté de cachondeo ya para mí debe estar serio entonces quizás el problema lo tengo yo pero que va no sé el punto que dices porque bueno de hecho no es nuevo o sea me ha pasado doy una imagen muy seria y a veces muy fría pero no tampoco diría fría pero sí seria y de no tener ese sentido del humor que yo recuerdo que estamos en la comida también con Miguel Ángel con José Kenji y era como ostras Beatriz es una cachonda la tía te partes de risa me acuerdo no recuerdo exactamente cosas concretas pero igual que hoy estás aquí que estás mucho más suelta relajada en la charla y eso me gustó mucho y bueno también que creo que como compañera de divulgación eres bastante no sé no sé decir solidaria pero eres muy buena compañera porque de hecho muchas tampoco voy a decir cosas muy personales o privadas pero que muchas colaboraciones de medios y de cosas que he hecho yo han sido porque tú me has recomendado tanto algunas que han salido como algunas que no y eso yo creo que me gustaría que la gente lo supiera porque no he visto compañeros o no suele pasar porque al final en la divulgación también hay mucho ego y hay gente que se flipa mucho y no suele haber gente como tú que sea tan compañera y diga oye ¿sabes? esa parte de ti me gustaría que la gente lo supiera yo te puedo decir que lo único que hago es imitar lo que he visto que han hecho compañeros conmigo o sea yo llegué a la divulgación y y tengo que decir que que llegué de repente súper arropada por por compañeros que llevaban años y años y que eran auténticos cracks y dijeron nos gusta lo que estás publicando vamos a a por ello y y me apoyaban muchísimo vamos no en una estrategia lógicamente pensada sino sale natural si cuando algo es bueno hay que sale natural es que tengo que nombrar a Juan Revenga que fue el primero que que me dio un empujonazo brutal prólogo del libro también el prólogo del libro tenía que ser el prólogo del libro me hizo también ese ese regalazo con Julio Basulto lo mismo que eran grandísimos divulgadores hace 4 5 años hablamos ya cuando nosotros empezamos y ellos ya estaban en el top del top y y aún así se fijaron en un mosquito que pasaba por allí que era yo y y decidieron decidieron vamos les pareció que 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 procedía echarme una mano y apoyarme y y yo por suerte lo que he encontrado en en divulgación sobre todo con la gente que podrías considerar competidores directos porque hacemos divulgación muy similar por ejemplo Miguel Ángel Luroña que se me estaba pasando por favor gominolas de petróleo que para mí era el el referente cuando estaba yo alejada del mundo de la alimentación y descubrí su blog y fue como el que empezó todo realmente Dios yo ¿cómo se puede hacer esto? ¿cómo se puede escribir así? o sea a mí me dejó obnubilada y me despertó algo el blog de gominolas de petróleo pues es realmente lo que pasa contigo alguna vez que tampoco o sea la gente que tampoco se piense que te llevo de la mano a ningún sitio simplemente alguna vez me han preguntado oye contactos de alguien y digo ah pues Mario Sánchez es un tecnólogo guay o de paso de tu teléfono y tal sí sí bueno que tampoco es pero que no suele pasar no suele pasar bueno también yo tengo un poco esa visión que tienes tú de al final sentirte muy arropado y a mí por ejemplo cuando me meten ese saco de bueno divulgadores de twitter de seguridad alimentaria o bueno tecnólogos es verdad que tampoco hay muchos o no había muchos ahora te preguntaré por eso porque ahora hay un auge también en instagram interesante pero a mí cuando me meten el mismo saco de Beatriz Robles comino a lo de petróleo y gema del caño yo es que me digo pero yo cago aquí ¿sabes? porque es como y mi gema por supuesto que no la había nombrado y es una crack pero a lo que iba que se me iba el hilo las personas que sois competidoras en principio directas mías bueno porque no sé por mí sí porque los conocimientos son similares el tipo de divulgación en cuanto al fondo quiero decir en cuanto al rigor cómo buscáis cómo buscáis cómo buscáis las fuentes qué información dais es una divulgación equiparable y sin embargo en vez de competir o sea yo solo he encontrado colaboración pero una colaboración brutal y es que no puedo decir otra cosa y a lo mejor he encontrado más piedras en el camino en gente con la que no tengo nada que ver y que en principio o sea estamos en canales diferentes hacemos divulgación diferente no competimos ni siquiera por el mismo público y sin embargo ahí sí que he encontrado más objeciones y sin embargo con los competidores directos vamos a llamarnos así como si esto fuera el mercado amigo pues con competidores directos solo he encontrado colaboración buen rollo luego cuando nos hemos encontrado físicamente hemos conectado genial pero por todo el bagaje que llevábamos antes muchos años claro vamos solo puedo decir cosas buenas y ya digo que respecto a ti nada extraordinario sino simplemente pues eso dar el contacto decir tal y intentar colaborar en todo lo que podamos pues sí eso es lo que yo me he encontrado sí yo creo que puede ser también en nuestro caso concreto como bueno yo te sigo considerando tecnóloga aunque ahora eres nutricionista te has pasado al bando contrario sí mi corazoncito es más tecnólogo lo sé por eso te perdono pero no se has traicionado un poco pero claro al empezar siendo tres cuatro tecnólogos aunque bueno a gema también la podemos meter porque al final es industria alimentaria pura y dura yo creo que eso también hace que hiciéramos un poco de piña y que a lo mejor esa competencia sí que yo creo que entre nutric y demás se puede ver más porque al final hay mucha más gente divulgando pero ahí te quería hacer un apunte no sé si estás tú también al tanto no sé a lo mejor me equivoco pero creo que o eres más de twitter como yo que de instagram aunque en instagram cada vez va más a tope yo estoy viendo ahora muchos perfiles me hace mucha ilusión de tecnólogos y jóvenes tecnólogas que están empezando a divulgar no sé si tú estás muy poeta o de gente nueva hay gente nueva con muchas ganas lo que pasa es que también veo no solo de tecnólogos de mucha gente que ya se está como mecanizando un poquito en el sentido de quizás porque yo también pienso en nosotros en esa pasión en cómo empezamos con los blogs y simplemente con ninguna pretensión de dedicarnos profesionalmente a ellos simplemente porque nos gustaba y demás y ahora sí que se ve no sé si por la propia red social o por el propio instagram se ve mucha gente que parece a lo mejor es equivocación mía que parece como que se mete en esto por el tema de quiero seguidores quiero ser famosa famoso quiero incluso ya ganar dinero con ello cuando realmente el tema de ganar dinero con esto o ser plenamente divulgador es que es prácticamente complicado si lo quieres ganar dinero en esto no te metas o sea no sé si comparte ese mensaje conmigo si quieres forrarte dedícate a otra cosa porque vamos a ver si lo tengo que compartir lo tengo que compartir porque realmente ni siquiera tenemos dos problemas primero el sector en el que estamos quiero decir la divulgación científica sobre alimentación pues es más o menos restringida así que hay gente que puede vivir de ello y puede vivir muy bien pero yo creo que es la menos y luego que tampoco es que tengamos un mensaje muy atractivo si lo piensas entonces claro ganar seguidores explicando cosas que no son tampoco muy atractivas pues es difícil o sea ser grandísimos influencers de tener millones de seguidores pues yo creo que no ganaríamos muchos más seguidores con otro tipo de mensajes probablemente entonces bueno para hacerse rico no para hace muy poquito me preguntaban también por divulgación y creo que tenemos que ser honestos y decir que yo por ejemplo soy súper 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 afortunada porque cuando empecé con esto tenía unos ahorros de mi trabajo anterior y tenía paro y podía dedicar tiempo a esto sin estar muy asfixiada no necesitaría el dinero de manera inmediata tuviste como un margen para poder claro tenía ese margen yo he podido contar con ese margen y eso es una suerte brutal porque es verdad que además no es un trabajo como yo que sé si abres una tienda de fotocopiadoras que la abres e inviertes pero empiezas a ganar dinero más o menos en el día a día vendiendo tus fotocopiadoras o haciendo fotocopias o lo que sea aquí hasta que ingresas la primera factura por divulgación has tenido que trabajar al menos en mi caso no meses yo diría años antes de ingresar una factura y una factura que la divulgación está muy mal pagada tenemos que decirlo o sea si hacemos el computo por horas a lo mejor no sale a 5 euros la hora siendo generoso y después de haber hecho muchas colaboraciones gratuitas que eso dura claro entonces eso eso es la realidad que yo he vivido y me niego a trabajar gratis o si al principio me niego a trabajar gratis pero es que una gran parte del trabajo que yo hice gratis antes de cobrar por cualquier trabajo también era una forma de formarme yo porque era una forma de investigar en un tema profundizar en un tema tener un criterio sobre algo si a mí me preguntan hace 5 años por cosas que ahora tengo hiper clarísimas no habría tenido una respuesta clara entonces era ese trabajo previo sin cobrar también ha sido una inversión en mi formación no hice un máster en divulgación científica pero lo invertí invertí el tiempo de esa otra forma entonces bueno es un mundo difícil o sea quiero decir que es un mundo difícil hay que estar preparado pero es que luego las satisfacciones que da son tan brutales o sea a mí me parece que bueno me parece no puedo afirmar que nunca he estado tan satisfecha con el trabajo que he hecho como ahora o sea nunca jamás en mi vida nunca he tenido las satisfacciones que tengo ahora tengo para cambiar de coche cada 5 años no mi coche tiene 12 años y los que le quedan los que tardan de moreno pero 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 es que recibes otras cosas que que yo no tengo forma de valorar cuánto vale en económicamente está claro y aparte que no es simplemente ese apunte de yo le daría ese mensaje a la gente más joven que está empezando que si no le gusta porque también sabes que pasa en la parte tecnóloga quizá no se da tanto pero sí que hay muchos nutris o dietistas que se sienten entre comillas hoy en día con el auge de las redes en la obligación de me tengo que hacer un perfil de instagram sí o sí y claro la línea entre divulgación y voy a vender mis servicios o darme a conocer hacer marca personal hacer marketing es muy delgada que obviamente está súper bien y bueno estaría feo que yo lo dijera dedicándome al marketing que no hay que hacer marketing online pero muchas veces la línea es difusa y claro yo creo que mucha gente realmente no le gusta divulgar o al menos no divulgación tal y como la entendemos ahora porque la divulgación ha evolucionado mucho ahora poca gente se hace un blog y empieza escribiendo sino que directamente a instagram a subir carruseles y stories y estas movidas entonces yo le diría a la gente que si de verdad no le gusta que no que no se meta o sea que esto tiene que ser por pasión y porque te gusta transmitir no lo hagas con un fondo económico o monetario o de fama porque al final la fama que puedas tener es muy relativa incluso la gente de nuestro gremio que es la más top si tú hablas con ella o de ella algún familiar que no esté metido en la línea tampoco saben quiénes son o sea la fama es muy relativa es algo muy desde luego y es que estamos en una cámara de eco o sea estamos metidos en redes siempre con un entorno más o menos constante de tecnólogos nutricionistas personas de la industria personas de la administración pero que se dedican también a sanidad consumo al final pensamos que toda la conversación es sobre esto y muchísimo menos pero sí la diferencia que tú haces yo creo que es la adecuada o sea hay un tema que es el marketing que puedes utilizar las redes para divulgar cosas y mostrar cosas de tu trabajo pero como una forma de darte a conocer y es genial porque es increíble hasta dónde puedes llegar simplemente con las redes y promocionar pues tus productos tus servicios tus conocimientos y así oye vas a tener más clientes si ven que eres un buen nutri si ven que lanzas buenos mensajes vas a conseguir eso vas a conseguir muchos clientes una cosa es eso y otra cosa es la divulgación o sea otra cosa es dedicarse a la divulgación o hacer divulgación en redes no es lo mismo pues eso poner un carrusel con tres mensajes que hacer un post o que tener una otra profundidad en determinados son temas distintos pero es igualmente válido pero bueno son cosas distintas desde luego lo que tú dices imprescindible si quieres divulgarte tiene que gustar porque es muy duro es muy duro y los resultados van a largo plazo y luego el trabajo previo es mucho más que el momento en que lo sacas y lo que dura digamos la repusión de ese trabajo muchas veces la preparación es más tiempo y más dedicación por supuesto sí pero si te gusta es flipante es flipante porque aprendes todos los días cosas o sea simplemente de las preguntas que te hacen en redes dices ostras yo esto no me lo había planteado nunca y buscas investigas y dices pues tiene un hilo del que tirar y llego a algún sitio que no conocía es apasionante de verdad a mí me parece alucinante te tiene que gustar pero es que si te gusta es que no puedes estar más contento claro más feliz desde luego Beatriz pues vamos a ir acabando con la parte final del podcast tengo por aquí apuntado bueno vamos a poner vamos a hacer un inciso bueno a la gente que está ritmo en el chat en directo si quieren ir dejando alguna pregunta para Beatriz que ya veo por aquí que han dejado alguna la vamos a leer al final pero antes Beatriz te voy a poner una pregunta de un suscriptor de Twitch que creo que lo conoces vale a ver cómo te la pongo porque esto la verdad que sinceramente lo hemos usado antes en la prueba y ahora no tengo muy claro cómo ponértelo para que se vea pero vamos a ver vale voy a tener que taparte la cara lo cual queda muy feo es decir es que no sé no sé cómo tapármela a mí tengo que hacer tengo que hacer varias movidas o sea tapamela ya tapamela ya Mario tú lo estás viendo tú no lo veis ¿verdad? claro es que está feo que tú comentes o que responda una pregunta sin que se te vea la cara pero la pongo un momento y la quito pues que voy a darle a compartir pantalla vale esto es que claro al final tanta multiplataforma vale ¿estás viendo la pregunta? sí ahora sí tú la ves pero para que la vea la gente la tengo que poner encima tuyo lo cual que me perdone la gente vale esta es una pregunta de Miguel Ángel Granado vale que es suscriptor de Twitch y bueno también le hemos hemos dado ese privilegio un poquito a los suscriptores en las entrevistas para que hagan preguntas envíen preguntas en vídeo en audio esto lo voy a mantener en próximas entrevistas porque creo que está guay ¿vale? voy a ponerla rápidamente y ya pues te quito y respondes vale perdona Bea ¿lo escuchas? no vale pues ahora tenemos un problema yo es que también vale ya sé lo que vamos a hacer para que lo escuches no lo escuchas a ver compartir el audio ves es que algo estaba saliendo todo demasiado bien ya sé lo que voy a hacer no te preocupes vamos a hacer una cosa ahora la próxima sale bien a la primera ya está es que yo quiero combinar ya dan las cosas vamos a hacer una pequeña chapucilla ¿vale? que es que se escuche el audio por el micro de fuera ahora sí que debes escucharlo ¿vale? vale bueno primero la pongo desde el principio como es lógico porque si no ahora va para allá hola muy buenas a todos pues bueno como tenemos la oportunidad de preguntarle a Beatriz me gustaría saber la opinión que tiene sobre la economía circular si considera que es una de las estrategias que la industria alimentaria deberá de implantar y adoptar en los próximos años y tenerlo como uno de sus retos primordiales y otra preguntita también relacionada con lo mismo con la economía circular y quería saber si desde el lado del consumidor que es acciones que nos recomiendas para poder implantar o por lo menos ayudar un poco a que la cadena alimentaria sea un poco más sostenible pues bueno muchísimas gracias y un saludo vale a ver un segundito Beatriz lo has podido escuchar ¿verdad? sí perfectamente dame un segundo ahora estoy ofreciendo un plano bastante ingrato a la gente que no los estoy viendo probablemente se me vea la cabeza todo la verdad que esto en saber vivir no te lo hacen esto vale ya estamos lo de ponerme cosas encima de la cara no la verdad que claro es que si no en fin si es que soy un desastre ya me conoces bueno vamos que si no a mí se me olvida la pregunta bueno muchas gracias a Miguel Ángel por esa pregunta tema economía circular yo le dije a la gente oye podéis dejar cualquier pregunta ya presuponiendo que iba a ser una charla no demasiado técnica pero me gusta que Miguel Ángel haya puesto la parte más técnica para acabar un poco de cordura ha puesto un poco de cordura en esta conversación que nos traemos exactamente no ojo gracias Miguel Ángel me parece fundamental el tema de la economía circular y todos los temas que tengan que ver con sostenibilidad o lo implantamos en nuestra cabeza en nuestras rutinas y en cada decisión alimentaria y no alimentaria que tomemos o es que estamos condenados a estar cada vez peor y lo hemos visto es que es verdad que somos reiterativos con el tema de la pandemia pero es que el problema de la pandemia entre otras muchas cosas está derivado de la forma con que nos relacionamos con los animales de los contactos que tenemos de el cambio el cambio climático que hace que los virus se adapten de determinadas maneras o sea es que es absolutamente todo está todo relacionado y hasta que no nos entre esto en la cabeza vamos a ir pues en picado entonces economía circular bien me parece fundamental y no solo o sea me parece que hay que tomar muchas otras acciones yo no soy una técnica experta en sostenibilidad ni en economía circular o sea que no puedo hablar de acciones concretas ni de impactos ni de datos pero pero sí que estoy absolutamente concienciada con ello ¿qué podemos hacer como consumidores? joder pues preguntarnos de dónde sale la comida que comemos como mínimo preguntarnos si los kiwis de Nueva Zelanda o sea si nos compensa comer kiwis de Nueva Zelanda o nos comemos unos kiwis asturianos o unos kiwis gallegos quiero decir que es que al final como consumidores muchas veces y no no estoy poniendo el foco solo en los consumidores pero como la pregunta era sobre los consumidores pero que también tenemos cosas que decir y a veces bueno hacemos cierta dejación de esa responsabilidad bueno oye está en el supermercado me lo llevo bueno pues es que cada elección alimentaria que hacemos es una elección que va mucho más allá es una elección política también es una elección social es estamos decidiendo si damos nuestro dinero al desarrollo local no hablo de ecológico ni nada porque los kiwis de Nueva Zelanda también pueden ser ecológicos y han recorrido los mismos miles de kilómetros no pero a lo mejor estamos decidiendo si estamos apoyando al pequeño agricultor que trabaja cerca de nuestra casa simplemente con eso con las elecciones que hacemos o a lo mejor estamos decidiendo si estamos apoyando un tipo de industria ganadera intensiva contaminante y que por supuesto respeta el bienestar animal porque los estándares de bienestar animal son iguales están reglamentados pero a lo mejor si viésemos como es no nos gustaría tanto y hacemos ojos sordos en este caso oídos sordos quiero decir que molestémonos un poco y a lo mejor ojo que a lo mejor investigamos y sabemos como como se crían las vacas lecheras y ya está bien y decidimos seguir tomando leche bien pero hagamos elecciones pero sabiendo lo que hacemos exactamente entonces por supuesto esto sin quitar responsabilidad ni a las industrias ni a los productores primarios ni a la administración que tiene que legislar y tiene que controlar y sancionar en caso de que haya incumplimientos pero tomemos un poco empoderemos como consumidores y hagamos elecciones y digamos esto si lo quiero y pago por esto pero mira mi dinero a lo mejor no va a ir a una industria en la que sé que que los trabajadores están en malísimas condiciones o a lo mejor exijo otras cosas es que tenemos que valorar un montón de cosas es que cada elección alimentaria que hacemos por eso digo que tiene muchísimas más implicaciones de las de las que vemos a simple vista no sé cuál es la solución tampoco porque es un tema muy complejo quiero decir vale dejo de consumir estos productos porque vienen de no sé qué país en el que las condiciones laborales son malas pero entonces deja de haber demanda y esas personas se quedan sin trabajo o sea sé que es mucho más complejo no es una solución fácil pero por lo menos molestémonos en saber cómo se está produciendo la comida que llega a nosotros y si encaja con los valores que tenemos o queremos apostar ha dicho una cosa muy importante que precisamente vi un tuit hace poco que lo que es la elección de compra del consumidor que pocas veces sabemos o no le damos el valor que tiene en el tuit era algo así como tenemos más poder con la elección de compra cuando vamos al supermercado que cada vez que votamos a nuestros gobernantes cada cuatro años o algo así era una especie de probablemente una especie de símil o de o de metáfora podemos decir de ese tipo y la verdad que yo creo que esa es la clave el ser conscientes de que nuestras ediciones cuentan nuestras decisiones de compra cuentan y que si queremos apostar por tema más sostenible pues lo que hacer es decirles a las empresas o mostrarles con otras elecciones que eso que queremos pues eso que queremos más sostenibilidad y todo lo que conlleva tenemos por aquí más preguntas de estas ya son en directo ¿vale? ya no te voy a tapar más la cara son de José Lausuch nos pregunta esto es un tema que yo también quería comentarte y pensé no lo sé si lo voy a tratar porque si no se nos va de madre ¿qué opináis de cómo terminará la historia del NutriScore? se nos va de madre precisamente lo está diciendo que está en el chat sin azúcar que también ha hablado mucho del tema y también te ha lanzado otra pregunta vamos a hacer un breve repaso ¿qué opináis? ¿cómo terminará la historia del NutriScore? parece ser que el sistema está creando polémica y no tiene mucho sentido pero la industria es muy fuerte ¿cómo podemos luchar contra eso? pincelada breve porque que si no yo creo que da para otro podcast ¿verdad? sí bueno yo sobre NutriScore que al principio y lo estoy diciendo estos días me parecía que podía ser una buena herramienta un etiquetado frontal claro inequívoco ahora tengo que desdecirme conociendo los entresijos de NutriScore y viendo cómo está funcionando y cómo se están arreglando los defectos o los errores que presenta a ver NutriScore es una herramienta que de entrada su vocación es facilitar elecciones alimentarias y facilitar la interpretación del etiquetado si a su vez como estamos viendo últimamente necesitas formarte en cómo funciona NutriScore para hacer esa elección para poder interpretarlo hombre estamos entrando en bucle o sea tengo que formarme para entender cómo se interpreta un etiquetado frontal cuya misión es que puedo interpretar más fácil la etiqueta no es un sistema fallido o sea porque los consumidores en general no van a saber si pueden comparar productos iguales productos distintos de la misma gama pero este no o sea ven una A es bueno ven una D es malo ya está ya está o esa era la idea y de hecho esa era la idea inicial de NutriScore que se pudieran comparar alimentos y así lo pusieron los autores en una publicación científica que se pudieran comparar alimentos independientemente de su categoría dándonos una única valoración nutricional eso de comparar distintos el comparar alimentos de la misma categoría eso ha sido una corrección posterior ¿vale? no tendría mayor importancia si no viésemos que cada error que aparece se intenta corregir con un cambio en el algoritmo se saca el alimento como el aceite de oliva porque incluso cambiando el algoritmo sigue mal calificado lo del aceite es una movida chunga claro entonces si estamos viendo tantos errores y tantas correcciones y además necesitamos instrucciones para interpretar una herramienta que nació para facilitarnos la interpretación del etiquetado para mí es fallido para mí es fallido pero te comento yo mi opinión porque yo creo que mi opinión al menos la actual va un poco a contracorriente de eso ¿no crees que todavía puede ser pronto para hacer esa valoración? yo el miedo que tengo es que en redes estemos dándole demasiada bola o mostrando demasiado como pasa a veces los productos que están mal que hay productos que están mal y anuncios de cereales azucarados en televisión con la A o con la B no recuerdo que le traerá que es un poco el mensaje que tiene yo siempre de vamos a tener calma de cómo se implementa efectivamente sigue pareciendo que va mal o sea va mal y aún así bueno habría que cambiarlo porque según parece la Unión Europea va a ser el sistema elegido de etiquetado frontal según las últimas también relacionado con lo de la economía circular que decíamos antes y demás las nuevas estrategias de la Unión Europea van a ser un poco en esa línea de implementar un mismo etiquetado frontal para todo el mundo igual y parece ser que va a ser Nutiscorer elegido yo he hecho tengo un vídeo de cuando salió el tema este hace dos o tres años que ahora no sé por qué me están llegando comentarios imagino que porque es otra vez el tema de moda y claro mi opinión era muy de vamos a tranquilizar que es parecida la de ahora pero claro ahora estamos viendo que lógicamente hay muchos más casos de productos que son insanos y que tienen una buena puntuación yo reconozco que tengo me gustaría ver una comparativa real de cuántos son realmente los productos que están mal y cuántos son los que están bien aún así con que haya uno solo que esté mal y realmente pueda confundir a la gente significa que el sistema tiene que mejorar y mucho menos es un sistema perfecto pero yo sí que tengo la sensación de que estamos teniendo demasiado cuchillo teniendo en cuenta que todavía no es obligatorio en España ¿verdad? tenerlo aún queda todavía no creo que esto ha pensado para el año que viene o algo así no puede serlo de momento porque el reglamento 1169 de 2011 lo que prevé es que los gobiernos puedan hacer recomendaciones sobre cuál se utiliza o sea en ese punto estamos en el punto es el artículo 35 del 1169 estamos en el punto de que los gobiernos de los distintos estados miembros escojan cuál es el sistema que recomiendan utilizar pero no que se haga preceptivo ni obligatorio y ese es el punto sin embargo yo ahí sí que discrepo porque sí que creo que un mal etiquetado frontal es peor que no tener nada y por algo que apuntabas tú además si pretendemos facilitar el trabajo a los consumidores o facilitar las elecciones y es en base a algo que está fallando estamos diciendo a los consumidores que es fiable que se fíen de esto que va a ser más fácil para ellos hacer la elección y sin embargo que no pueden fiarse a la vez que no se pueden fiar siempre estamos contribuyendo a una desinformación a un etiquetado que ya es confuso de por sí el etiquetado alimentario a la gente le cuesta muchísimo entenderlo si tiene que además interpretar si el NutriScore en este caso estará bien en este caso no estará bien y además va avalado por las administraciones le da todavía un halo de autoridad todavía todavía superior si me encuentro esta A en estos cereales o me encuentro esta A en este fiambre pues será un buen producto será una buena elección alimentaria las peores elecciones alimentarias son las que hacemos creyendo erróneamente que son adecuadas que son acertadas entonces yo ahí sí que creo que es peor que nada porque si no tenemos nada vale tenemos la lista de ingredientes la composición nutricional y ya está y tenemos que fiarnos de eso y luego abstraernos de todos los reclamos que hay pero si tenemos encima más ruido ya hay tantas cosas este es el problema hay tantas etiquetas tanto está esto diría para invitarte otro día a hacer un debate sobre esto sí, sí, sí esto tenemos que hacer otro tenemos que organizar otro el tema NutriScore de hecho yo lo tengo apuntado no sé si para hacer otro podcast alguna cosa porque como yo tengo sentimientos encontrados también y veo que cada vez se va más a que está todo mal y no sé yo tengo muchas dudas pero no vamos a seguir con eso porque hay otro par de preguntas porque si no se nos va esto de madre una mira del propio Sinazúcar o RG que pregunta para Beatriz ¿en la divulgación en redes sociales te resulta complicado desconectar de las redes? ¿afecta tu productividad o tu tiempo libre? me parece muy interesante la pregunta va por épocas yo creo va por épocas es verdad que hay momentos en los que por lo que sea pues hay más temas candentes y ahí estamos como más enganchados pero luego sí que sí que trato de desconectar y además de desconectar casi radical o sea a lo mejor hay un día que incluso puedo estar viéndolo y tal pero no participo pero es es un tema casi de yo creo que nos pasa a todos un poco de salud mental o sea de decir lo que decía antes de la cámara de eco si estamos todo el tiempo en eso parece que es lo único que hay y parece que toda la conversación está alrededor y en realidad no es así entonces bueno pues salirte un poco de ahí y airearte incluso desconectando completamente pues yo creo que es positivo de todas formas muchas veces sí que me afecta la productividad sobre todo eso cuando hay temas que están justo en ese momento que son candentes que hay que tratar que es que tienes una opinión y además que casi puede contigo o sea te quema en las manos cuando son temas que tienes como muy claros ahí sí que desde luego acabas invirtiendo horas y horas y horas yo bueno a mí no me lo ha preguntado pero a mí me cuesta mucho desconectar me cuesta mucho porque como también me dedico a marketing online y a gestionar redes de otros proyectos y demás a veces incluso desconecto con mis propias redes con mis divulgaciones como desconecto del trabajo aún siendo un poco lo mismo lo cual es un poco yo estoy en ese punto todavía encontrando mi mi cómo desconectar vamos a ir con la última pregunta que la verdad que es un poco técnica quizá yo la verdad que no tengo mucha idea no sé si a lo mejor tú tú puedes aportar aquí algo va a ser la última porque si no ya sí que eso no va mucho de tiempo que es de nutricionista en UK que también es suscriptor del canal pregunta qué opináis sobre la seguridad alimentaria en dietas trituradas que se administran a pacientes vía sonda de gastrostomía en UK solo usamos fórmulas que son estériles producidas por los laboratorios pero los pacientes cada vez están más interesados en tomar alimentos normales y claro mantener la seguridad alimentaria es muy difícil un abrazo te pongo en contexto porque este chico es dietista y trabaja no sé si lo conoces de redes en Reino Unido sí trabaja en Reino Unido y es dietitado hospital y cuenta mucho cómo es esa situación de que él trabaja allí y de cómo cambia el panorama de que allí está un poquito mejor la cosa en cuanto a la producción para los dietistas nutricionistas desde luego entonces entiendo que esta pregunta para mí quizás para mí es muy técnica porque en temas de nutrición hospitalaria ya son temas delicados se me escapa sobre todo hablando de esto de nutriciones enterales y demás entonces ahí prefiero ser prudente doy un paso atrás porque no conozco sí lo ve muy técnico pero entiendo más que nada que al final es esa balanza también muchas veces que se puede aplicar no solo a nutrición hospitalaria sino se puede renunciar un pelín a la seguridad alimentaria para comer que es un poco a lo que él va alimentos más es complicado hay que tener cuenta el contexto en algunos casos sí que puedes renunciar un poquito a esa seguridad alimentaria entendámoslo decir bueno pues me apetece muchísimo comer sushi sé que es un pescado crudo en algunos casos pero bueno pues lo congelo tal vale o sea podemos jugar con determinados grados en nutrición hospitalaria yo creo que nutrición hospitalaria es muy delicado hablando con pacientes y con patología claro es que estamos hablando de grupos que por definición van a ser grupos de riesgo por lo tanto bueno ahí es delicado es delicado ahí la verdad que ahí nos has pillado pregunta muy técnica pero bueno él es muy bueno me gusta mucho me gusta mucho la divulgación también que hace lo conoces verdad sí y él está bastante a tupe con eso pues vamos a ir terminando por aquí agradeciendo a todo el mundo que está en directo y también a todos los que lo escucharán a posteriori la verdad que se nos ha quedado una charla muy maja no sé si te lo has pasado bien me ha encantado me ha encantado ya lo sabía o sea venía con las expectativas muy altas pero vamos cumplidas me voy aquí haciendo palmas cumplidas 100% una última cosa antes de despedirte ya por así ya ponemos en el compromiso a alguien para que tenga que venir aquí tenía que apuntado Beatriz nomina a alguien para que sea el próximo o la próxima invitada ya me flipo aquí como si fuera esto gran hermano por si tú quieres dar algún nombre me parece me parece y así como está público no se puede negar o si se niega queda mal pues como sabes que tengo el corazoncito de tecnóloga tengo que nominar a un tecnólogo así que Miguel Ángel Lurueña te ha tocado lo sabía es que sabía que ibas a lo sabía lo sabía aparte bueno no sé cuándo perdona y saca libro la semana que viene eso es lo que iba a decir lo que pasa es que cuando la gente escuche esto a lo mejor va a ser esa misma semana pero bueno aquí no pasa nada yo lo publicaré en unos días está el libro de Miguel Ángel en la calle seguramente cuando lo escuchéis ya estará disponible así que es lo que te toca si yo lo que tengo duda yo creo que quizás esperaré un poco también porque si es igual que te pasó a ti tendrá otros 100 millones de entrevistas y yo prefiero invitarlo cuando esté un poquito más tranquilo y que no venga con esa presión del libro y todo eso pero él obviamente estaba en la lista y no puede faltar así que te lo he puesto fácil realmente te lo he puesto fácil bueno Beatriz pues te agradezco un montón que te hayas pasado por aquí para mí es una ilusión tremenda aparte creo que hemos hablado de cosas yo creo que a la gente le han podido interesar conocer también un poco tu lado más personal o hemos hablado mucho de divulgación y de cositas que no son a lo mejor las que se suelen ver en una entrevista tan típica quiero pensar y nada pues simplemente dejarte un pequeño espacio final para por si te quieres comentar alguna cosita más y nada que esté en tu casa que cuando quieras volver y tengas tiempo aquí puede venir cuando quieres nada agradecerte muchísimo que me hayas invitado a tu casa que me hayas invitado a tu canal recuerdo además de las primeras interacciones que tuvimos tú y yo y que pensé joder este chico divulga muy bien así que ir encontrándonos una y otra vez pues es que es una maravilla de verdad es una maravilla y es genial poder trabajar con compañeros como tú así que no puedo decir más pues muchas gracias Beatriz gracias por pasar por aquí y la verdad que me voy súper contento gente no no que os voy a decir después de estas palabras me quedo muy contento nada voy a despedir ya el podcast muchísimas gracias a todos los que habéis escuchado esta entrevista ya sabéis que lo podéis escuchar en iVox Spotify Google y Apple Podcast también en YouTube y si os paséis próximamente las intentaremos que las próximas entrevistas también sean en Twitch así que nada más muchas gracias Beatriz por pasarte por aquí gracias a todos por escucharnos y nos vemos en el próximo episodio un saludo chao y nos vemos en el próximo episodio